Observamos que parte del elenco de Estás Haciendo Ensalada Sí se está echando un baño en las dos piscinas. Ahora vamos a ver a otro integrante de Estás Haciendo Ensalada Sí. Hablamos de El Bate. ¿Quién se preparará para hacer su lanzamiento? María de los Ángeles Tobar. Vamos a ver qué palabras nos van a decir María de los Ángeles Tobar. Aquí podemos encontrar en la piscina donde podemos observar a nuestro cuñadito Willy que se va a lanzar un clavado como se ve de su patrición. Un clavado espectacular. Un clavado súper, pero un clavado emocionante. Pero nos vamos a ver si se lo va a lanzar porque no lo vemos por aquí. El bate, que se hizo el bate, bate. Donde podemos observar, donde podemos observar a nuestro pequeñísimo saltamonte. Ella es Patricia María. Tremendo lanzamiento. Pero esta animadora cada día se pone más rebelde. Le estoy diciendo que la cámara no es antiagua. Que de caerle agua se quema la cámara. Y por atrás tenemos a Karen Morales. Chavo, me voy a dejar de tomar. Chavo, bañate. Chirofóbico. Gato. No, a lo mejor no me quiero bañar es porque ahorita, en estos momentos... Estás en horas de trabajo. Horas de trabajo. Aquí están las dos hermanitas, María de los Ángeles, del Gallego y Patricia Tobar. Peleando en la piscina. Buscando una quitarle el traje de baño a la otra. Pero María de los Ángeles no se dejará. El bate. Mamá, no le voy a meter. Vamos a dar para ver el bate. Y el bate no se ve por aquí. ¿Dónde está el bate? Ah, mis queridos amigos. El bate se se ve. Mis queridos amigos. Debe estar al baño, que a mí no se ve para su supercabado. Y no se lo pierdan por aquí. Por la bomba de 2011. 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 ¡Dale! ¡Grabate esto! ¡Grabate esto! ¡No! ¡Miro se va a dar! ¡Miro! ¡Grabate esto! ¡Grabate esto! ¡Grabate! ¡Grabate, ágaste! ¡Grabate!" ¡ Success Greta! ¡Que enBSilibra! Ahora le dame ya Estamos aquí Para que vean mi clavado Venga Ya van a cortar Ahora si Podrán ver el clavado Otra levanteta ahora ¡Vamos! 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 Por aquí Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Por aquí, por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Por allá, por allá, por allá, por allá. Gracias.